Música Inicialmente quiero empezar definiendo que es la ortodoncia Es esa rama de la ontología que se encarga en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las alteraciones dentofaciales No es solo la corrección de apiñamientos y malposiciones dentarias en edad adolescente como muchos lo creen Existe una ortodoncia preventiva, interceptiva y la que conocemos todos que es la correctiva La ortodoncia interceptiva es esa ortodoncia que ejercemos a la edad de 6, 7 u 8 años cuando el niño está en plena dentición mixta es decir, dientes primarios o deciduos, bien conocidos como los de leche y los dientes permanentes La finalidad de esta ortodoncia a estas edades es Intervenir en un procedimiento, en una malposición o en un hábito que se está presentando en ese preciso momento ¿Con qué finalidad? Bueno, evitar un tratamiento en la edad adolescente Y si no lo podemos evitar, simplemente buscamos un tratamiento más corto, económico, menos traumático, no quirúrgico, menos invasivo Entonces son muchas las ventajas que hacemos al ejercer una ortodoncia en edades tempranas ¿Qué se hace en estas edades tempranas? No son brackets, la ortodoncia no es brackets como lo conocemos Son muchos los aparatos que podemos utilizar para ejercer esta especialidad Y en estas edades lo que utilizamos son expansores para ir adaptando las arcadas de los pacienticos Rompehábitos, que son esos aparatos que intervienen en un mal hábito Hábito de succión digital, hábito de la lengua, entre otros Mantenedores de espacio Cuando tenemos pérdidas de los dientes de leche, pérdidas prematuras Los dientes buscan una posición no adecuada Entonces es función del ortodoncista venir a colocar un mantenedor de espacio Para buscar ese equilibrio en la cavidad oral, en esta gestión mixta Para que su dentición permanente esté en una correcta posición ¡Suscríbete al canal!